Miren, cuando me contactó Edgar, por medio de la Dra. Roxana, si bien no tiene mucha experiencia en el tema de apoyo vital en ECMO, realmente no hay mucho que les pueda decir a través de una plática, que no sea en vivo, porque es difícil explicar los conceptos ya en práctica a un paciente conectado. Lo que les puedo decir es dudas acerca de los circuitos, dudas acerca de los pacientes a quien hay que conectar, a quienes no hay que conectar a alguien. Y con eso se pueden dar un poquito de mejor idea de cómo es que funciona, muchas gracias. Entonces, lo que les voy a platicar va a ser de complicaciones y algo del manejo durante el apoyo vital, basado en la poca bibliografía que hay para apoyo de ECMO. Digo poca porque para complicaciones, para manejo y para vigilancia, la bibliografía en cuanto a respiratoria es escasa, vaya. En situaciones de emergencia, en situaciones catastróficas de ECMO, no hay mucha idea que te diga, haz esto o haz esto, o esto es lo mejor. Todo está basado en estudios que ustedes ya conocen en terapia intensiva, cuidados de pacientes neurocríticos, únicamente cambian ciertos puntos de corte para el manejo del paciente. Por ejemplo, índice cardíaco, ¿cuánto tienes que manejar a un paciente que está en apoyo veno arterial, veno venoso? Si tienes cierta complicación de cuánto lo tienes que llevar de PAM. Esos serían los detalles finos que sí cambian en un paciente con ECMO. Ok. Voy a dejar un poquito de esta enche. Ok. 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 Muy bien. Voy a hacer un poquito de énfasis en el tema de mortalidad porque no crean que administrar ECMO es igual aumento de sobrevivida. De hecho, todo lo contrario. En algunos estudios, como ya checaron, sí, César es el pivote de lo que hizo que cambiara, que empezáramos a usar más ECMO porque habían resultados positivos a nivel económico. Pero no quiere decir que ya en automático los pacientes les va a ir mejor. De hecho, ahí fue donde se empezó a ver las primeras complicaciones catastróficas de un manejo de ECMO. Voy a hablar muy poco del respiratorio porque es lo menos y es lo más complicado de salvar en pacientes con ECMO. Todo empezó en la pandemia. A partir de ahí nos dio un poquito más de confianza para usar ECMO para pacientes respiratorios. De hecho, gracias a Influenza 2009-2010 y César, pudimos iniciar protocolos para COVID durante los dos años de pandemia. Les puedo decir que de los pocos pacientes que tuvimos de COVID, 50% fue la sobrevida. Entonces, el resto con ciertas secuelas y persistencia de síntomas a la fecha. Pacientes que seguimos viendo y siguen teniendo complicaciones. La tasa de mortalidad en respiratorio es del 36 a 56. Los datos que les voy a dar es de la ELSO Registry, que es la base de datos que maneja ECMO para meter a los grupos de actualización y para calificar o enviar pacientes, digo, enviar doctores para entrenamiento. 56% en la ELSO Registry en estudios, ensayos clínicos individuales en Estados Unidos, Inglaterra, otras partes del mundo, hasta el 70%. Nos vamos a pegar a lo que dice la ELSO, la latinoamericana. ¿Qué vimos en ELSO en SLS respiratorio? La mortalidad dependía de una edad avanzada. De hecho, casi todos los pacientes, incluso para pacientes que tienen que conectar durante el RCP, que llevan menos de 5 minutos, tienen retroalidad en la circulación espontánea y el paciente tiene una enfermedad que puede regresar, incluso ahí 75% es la edad de corte para ELSO, personalmente 70% ya es excediendo. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes en México tienen comorbilidades que no van a mejorar cuando lo estén conectando. Todo lo contrario, se van a complicar, sobre todo diabetes. Hablando de ven o venoso, el bajo peso del paciente, esto muy probablemente lo vieron en César, que fue uno de los predictores de mortalidad de pacientes en ELSO, en SLS. Las discretas mejorías en calidad de vida, de vida posterapéutica, fue lo que impulsó a la ELSO iniciar terapias en Latinoamérica. Estamos hablando de algo muy nuevo, es más, ni siquiera la especialidad de urgencias tiene tanta antigüedad como, más bien, ELSO tiene tanta antigüedad como la especialidad de urgencias. Esto se viene practicando desde hace 20 años. La cantidad de información que hay es de quienes la aplican. Y en México, que ustedes sepan, así a bote pronto, ¿quién saben ustedes qué hacer en ECMO aquí en Guadalajara? Así que digan, ay sí, ISTE, centro médico, pública, cero. ¿Y privada? Grupos muy pequeños, ¿no? Secuestrados, si bien yo pertenezco a uno de ellos, secuestrados por cardiólogos, por intensivistas, porque son los de poca o más bien mucha capacidad adquisitiva, que pueden conseguir una máquina de 4 millones y medio de pesos, y para contar al paciente es otro rollo. Necesitas a alguien que sea muy bravo a la hora de meterse en unos seguros para que te autodiricen todo. Entonces, no, no, no es fácil. ¿Qué serviría a esta práctica? Que conozcan más de ECMO y ustedes por fuera lo buscaran o lo propusieran. Pacientes que ya saben que tienen indicaciones. Primer registro, ya lo conocemos, multicéntrico. Este primer registro fue el que nos dio pie a que se empezara a usar en ELSO de todo el mundo. Beneficios en mejoría de sobrevivencia. Si la mortalidad ya estaba muy alta, de ese porcentaje de pacientes que se metían a estudio, la mortalidad disminuía y la calidad de vida mejoraba para quienes sobrevivían. Estamos hablando de un 40%. César, el famoso César, no olvidar que César valoró dos cosas. Comparativa de terapia convencional, comparativa con ECMO. ¿Por qué les fue bien? Porque simple y sencillamente a los que ya estaban por morirse, no se murieron. Básicamente. Eso y que el costo relativo de lo que usaban en insumos, sí valía la medida que estaban salvando. Vaya, considerando el costo, no hay que olvidar que esto no fue aquí en México. Entonces, los costos son diferentes para lugares donde tienen más aparatos y más capacidad, más canuladores, más perfusionistas y tienen mucha más experiencia. Entonces, César pivote para decir, ok, sí, vamos a iniciar ECMO en pacientes con SDR o hipoxemia persistente en una patología que es reversible. Un paciente, si bien no es lo indicado, fuente para trasplante de pulmón, pero que nos aseguramos que lo vamos a poder desconectar. A partir de ahí, se empezaron a hacer Preserve, que fue el estudio que nos arrojó o nos ofreció una herramienta predictora para saber quiénes se benefician de ECMO. Basado en la edad, índice de masa corporal, PIP, score de respiratorio previo a la conexión de ECMO, y esto les va a decir qué tanto va a sobrevivir el paciente si lo conectan. Puntaje 0 al 14, 0 a 2, un paciente sobrevivido en 97%. 3 a 4, baja drásticamente a 76%. De 4 en adelante, la sobrevida no es mayor a 56%. Más de 7, un paciente que olvídense, 16% sobrevida. Entonces, también sirve para que ustedes propongan el tratamiento. ¿Sabe qué señora? Su marido está muy grave y la sobrevida, si lo quieren o lo deciden conectar, porque criterios va a haber. Si lo deciden conectar, esta es la sobrevida. 16% con puntaje 0 a 7. Y además, estos cuates descubrieron que podían medir cuánto costaba, o sea, cuánto valía lo que le habían invertido al paciente para la sobrevida del paciente. Es algo que se llama KALI, Q-A-L-I-Y. Les dice, ¿cuánto cuesta un año de sobrevida sin síntomas de un paciente que sobrevivió o fue desconectado a ECMO? Entonces, estos cuates medían el KALI de punto 0 a 1. Un puntaje de 1 es igual a un paciente que estuvo en ECMO, sobrevivió todo su año y no tiene secuelas o persistencia de síntomas. Ahí mismo se vio que los síntomas más comunes en este estudio eran síntomas respiratorios, persistentes, estrés postraumático y depresión. Eran los más comunes. Ahora imagínense, me conectan a ECMO, estoy como galletita de jengibre pegado a la cama, no lo puedo mover, me desconectan y al tiempo después sigo con dificultad respiratoria. Ahí es donde se mete el score de KALI o QALI. Les dice, punto 5 es un paciente que medianamente al 50% sobrevivió y lo que le invirtieron, que en promedio el KALI es entre 300 mil, 400 mil pesos para ese año de vida de todo lo que invirtieron. Si un paciente te sobrevive, así como ustedes, sin síntomas, espero que no tengan síntomas, que no sean fumadores o tengan alguna patología, pero si sobreviven como están ustedes, sin síntomas, esos 400 mil pesos valieron el 100, ¿no? Si está un paciente posturando su cama deprimido, que hace úlceras por estrés, por decúbito, y el paciente no se mueve y no funciona, esos 400 mil pesos valieron un tono. Entonces, usar ECMO en Preserve, vieron que aumentaba punto 3 por paciente que me tiene ECMO. Si el paciente iba a quedar en punto 7, al 10, o sea, mejoraba. Y había muy pocos síntomas de depresión, muy pocos síntomas de estrés postraumático. Ok, hasta ahorita preguntas. El último que ya conocen también, Eolia 2018. Centros, en este caso, pues realmente no hay mucho que decir de la OLEA, también impulsaba la terapia de ECMO, pero hay mucho vías o hay mucho sesgo. ¿Por qué? Porque de los 120 y tantos pacientes que metieron a ECMO, 44 en terapia ECMO, 57 en terapia no ECMO, pero se pasaban al otro brazo. Es decir, de los pacientes que no estaban mejorando, tenían la habilidad o podían solicitar pasarse a los 44. Entonces, pues, ¿cómo mides eso, no? Si aquí les iba a ir bien, se hubieran quedado con los 44 y los 57, pero migraron gente. Y si bien la diferencia es del 15% de diferencia de mortalidad entre los dos grupos, no les puede asegurar que a los de convencional no les hubiera ido bien. ¿Por qué? Porque estás migrando pacientes. Entonces, es el único problema de OLEA. Sin embargo, muy prometedor, el 15% es muy significativo con un intervalo de confianza muy alto. Como los... Es el ES cardiovascular, el veno arterial, el más extenso, el más complicado, el que tiene más complicaciones. De este sí vamos a hablar mucho. En quien se usa mucho, pacientes choque cardíaco refractario, pacientes con miocarditis fulminante, miocardiopatía, pacientes alumnos de trasplante, todo paciente de bypass, todo paciente de posquirúrgico, poscardiotomía, que saben que se va a recuperar, se mete ahí. Aquí lo que sabemos es, todo paciente que se infarta, un 6 al 10% termina en choque cardiogénico refractario. Defractario, no choque cardiogénico nada más. Defractario. Que cuando ya están al toque, inotrópicos, aminas, no responden. Ahí es cuando es candidato a ECMO, siempre y cuando se cumplan los criterios de inclusión. De todos estos pacientes de choque refractario, la mortalidad sigue siendo muy alta, 40 al 80% depende de la biografía que chequen. La supervivencia en ECMO puede ser hasta el 50%, es decir, tu paciente se va a morir, tiene el 60% de mortalidad. Mételo a ECMO y tiene un 50-50. Yo compro, si tengo la lana o el seguro. ¿Qué encontramos en todos los estudios que hay de ECMO de cardiovascular? Es tiempo dependiente. En todos estos estudios, lo que se encontró, sobre todo en este de aquí, es que mete a tu paciente en menos de una hora, menos de 60 minutos, y le aseguras que sobreviva. Obviamente, mételo en menos de 30 minutos, le va a ir bien. Siempre y cuando lo cuides bien y cumplas los tiempos, límite para el paciente en ECMO. ¿Qué más? Datos que encontraron en estos estudios que hablaba de buen pronóstico y mal pronóstico. Mal pronóstico que el paciente ya estuviera operado por cualquier razón. De torax, previo al inicio de ECMO, que el paciente fuera reoperado inmediatamente, que tuviera edad avanzada, que tuviera pH menos 7.2, no se diga 7.16, que era 7.2 con la complicación más encontrada y 7.16, un predictor de mortalidad alta. Un tiempo en ECMO, cuánto llevaba el paciente en ECMO, cuánto llevaba el paciente en bypass, o sea, cuánto duró el procedimiento antes de conectarlo. Todos esos fueron predictores de mortalidad elevada y eran preoperatorios, perioperatorios. Durante la cirugía, obviamente, una cirugía prolongada iba a asegurar en cualquier paciente, ya sabemos que prolongamos el tiempo quirúrgico y aumenta la mortalidad, y tiempo de ventilación mecánica antes de conectarlo, antes de calorarlo. Para eso son la mayoría de los estudios. En general, la ELSO, latinoamericana, que usa el Redbook, que ya es sexta edición, nos habla de pacientes con postcardiotomía, que son estos datos, si se fijan, sobrevivencia después del alta, bajísima. ¿Cuánto te da más? 43. En algunos casos, ensayos de 17 pacientes, 19 pacientes, una sobrevivencia de 50% a lo mucho. Pero bueno, o sea, su paciente estaba ante choque caractónico refletario. ¿Cuántos han tenido que no les ponen a hacer nada más? Porque no hay otra opción. Incluso si los meten con dispositivos de asistencia ventricular, aún así la mortalidad es muy alta. No los estoy queriendo desanimar de usar ECMO, estoy queriendo que concienticen que meterlo a ECMO no es una respuesta. Es mayor complicaciones, pero una oportunidad más para el paciente muy grave. Pensarían, bueno, me hago experto y cash de ahí, ¿no? No siempre en México. Tiene que ser un país que tenga muchísimos recursos o una institución que se anima a invertirle. Por eso en Monterrey nos están llevando de corbata en tema de ECMO. El Cristo es Murguesa, que es el que capacita en todo México. Costa Rica, que es el que capacita en Latinoamérica, están muy adelantados porque tienen ya todo en transporte, instituciones certificadas. Aquí en México hay uno, dos, tres certificados actualmente, Chapalita, Contra y Puerta de Hierro. Nosotros, Carmen, por ejemplo, que tuvo un problemita con el grupo que no se pudo certificar, van a volver a mandar a sus médicos para volverlos a certificar. Complicaciones más comunes, sangrado, obviamente. Un paciente que está en contacto con materiales que son ajenos al cuerpo, va a haber una reacción. Va a haber hemólisis, va a haber inflamación. Entonces, estar hiparinizando al paciente o metiendo al paciente vivalidrogrina o algún anticoagulante, obviamente la complicación más común va a ser sangrado. Lesión de la laguda, que la mayoría de los pacientes entran ya con lesión de la laguda en resolución y con ECMO o se agudiza o soluciona, pero en la mayoría de los casos se agudiza. Si más del 60% de los hospitalizados hacen lesión de la laguda, que no lo haga en ECMO. Entonces, infecciosas relacionadas al manejo, la canulación o herida quirúrgica. Cada uno tiene su tiempo de aparición isquémicas, neurológicas y no solo neurológicas, sino miembros pélvicos, sobre todo en pacientes que tienen conexión veno-arterial. En pacientes, por ejemplo, inestabilidad hemodinámica, mente-sabea o veno-arterial, ahí hay que vigilar constantemente inenados capilares, flujos, ECMO. El ECMO va a ser el mejor aliado de ustedes durante el cuidado de un paciente de ECMO. De hecho, por fuerza, yo diría, no es obligatorio, pero yo diría que por fuerza tienen que capacitarse en un ECMO, WinFocus o algo que tenga capacitación y no más capacitación práctica para poder resolver en el momento en lo que se resuelve la complicación de sangrado o de isquemia, que casi siempre termina en quirófano. Arritmes, hemólisis, arritmes ventriculares. Como habilidades más comunes, la respiratoria de un paciente que se conecta y tiene EPOC, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardiovasculares previas, infecciosas, síndrome de Arlequín, es algo muy común durante el VA, pero por pacientes que tienen constantemente, están con celiostasol o complicaciones cardiovasculares distales. Ahora vamos a hablar del Arlequín, no es el niño Arlequín, es otra complicación, que le dicen Norte-Sur, síndrome Norte-Sur. La más temida, obviamente, uno de los criterios para meter a un paciente, como ves, un sangrado, un prohíbe sistema de nervios central, una hemorragia. Si hay hemorragia, no lo puedes meter, ¿por qué? Porque la vas a tener que parignizar y la vas a tener que estar metiendo anticoagulante continuamente en infusión. Entonces, considerando que el tiempo de vida en pacientes anales se prolonga, si usan alguno de los extras, no les va a mejorar y van a terminar en cirugía. Sangrado de digestivo muy común, algo que es resolvible, algo que no impide que continúes con el ECMO, pero que puede llegar a ser catastrófico. Durante el cebado de la máquina, cuando ustedes conectan el ECMO, ya cortaron todas sus cánulas, perdón, sus tubos, ya los conectaron, ceban con solución salina y luego viene el paquete globular. Y ya tienen preparada su infusión de parina para que cuando llegue el paciente con su cánula, únicamente desconectar de donde venía o con el tapón y conectar al aparato ya con su paquete globular. Previo consentimiento, previo laboratorial, previo indicación de ingreso a ECMO. La lesión de la labuda, a mi parecer, es la más común, dice la ESO, que es el sangrado. Yo diría que la lesión de la labuda porque cuando ya están en ECMO, el sangrado es manejable, la lesión de la labuda también, pero a fuerza necesitan de un dispositivo, el amplia hemodiálisis. Continua, sobre todo los pacientes que ya son crónicos, que ser crónico no impide que continúen en terapia. Del 47 al 56% de la propia ELSO, cuando en sangrado dicen que la mayoría son 46%, es obvio que la lesión de la labuda va a ser lo más común. Entonces, se van a tener que acostumbrar a tener al paciente conectado. Entonces, consideren dentro de los gastos y dentro de las complicaciones una lesión de la labuda. ¿Por qué? Hemólicis, hemoglobinuria, cambios en la orina son indicativos de que el paciente está haciendo una complicación renal. El origen es que isquemiza el riñón, el flujo. Obviamente, tenemos imágenes de un rotaflow, que es el que usamos aquí en la chapalita. Mantener ciertos flujos se asocia a mayor hemólisis o menor hemólisis. Más o menos son 3.500 RPM. Arriba de eso se asocia a hemólisis y obviamente vas a causar embolismos, porque al liberar la hemoglobina, al reaccionar con el óxido nítrico, se hace una desregulación del vaso. Entonces, el paciente va a empezar a tener muchísimas variaciones en su onda de pulso, muchísimas variaciones en la presión. Y ahí es cuando tienen que iniciar un manejo de cuidado, como toda catigo dice. Evitar medicamentos que aumenten la lesión renal. Cuidar que la creatinina no sube después de cierto nivel. Y conectarlos, preferentemente, aunque sea lesión de una labuda, la mayoría casi siempre, los nefros con los que han trabajado, si hay siempre, se brincan cuidados e inician amplio. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a mejorar. Este es un paciente del Valle Real, que está allá por el Al-San-José. Aquí tenemos todo el equipo, ¿no? Les puse una apostiva acercando, este es el amplia, su filtro de fresenios para la diálisis. Si se fijan, no se conecta al paciente. Si el paciente ya tiene su catéter, se puede conectar por el catéter y se canola por otra vía, pero se tiene que conectar a la vía para más seguridad. Porque por acá arriba van a comprometer flujos si es que la cánola está cerca del sitio de inserción del catéter. Entonces, aquí está, lo voy a volver un poquito, si se fijan, está conectado al circuito de ECMO. Entonces, los flujos del rotaflow están pasando por la máquina y regresan ya realizados. En esta parte de aquí tenemos el amplia, que es el que usamos nosotros. Te habla, está chingosísima esta máquina, te habla del peso que retiras, el volumen de realizable y los tiempos te lo va marcando. Casi nunca tienes que estar tan pegado a la máquina. Únicamente sentado enfrente del paciente para cualquier efecto adverso de la terapia y estar tomando tus gasometrías, están viendo que no suba o baje si estos parámetros ventilatorios o hemodinámicos, en el caso de una arterial. En esta parte de atrás, no se alcanza a ver muy bien, está la valoración de flujo cerebral y pulmonar. Esta pantallita que ven aquí, se ven los pulmones iluminados en verde y el cerebro iluminado en verde. Cuando cae en naranja, quiere decir que el flujo está desnudiendo. No siempre lo clínico les puede decir, ¿sabes qué? Se está complicando el paciente. Chécale esto. Tenemos que invadir al paciente para saber cuándo cae la oxigenación. Ahora vamos a hablar del tema del arlequín, que es algo que no siempre se detecta hasta que el paciente ya está haciendo esquema cerebral. Entonces, como son signos muy discretos, tienes que estar vigilando y monitorizando con otros aparatos. Esto les dice porcentaje de oxigenación y flujos dentro del sistema nervioso central y pulmonar. En el caso de que sea, este es un veno venoso. Y esta parte de aquí arriba es el barrido de oxígeno, es decir, de CO2 y el sweep gas, que es donde le aumentas la cantidad de O2 a la máquina, no al paciente, y la cantidad que barres de CO2. Esto también sirve para pacientes con infecciones pulmonares que tienen EPOC y que sabes que va a ser todo un reto manejarlos ventilatoriamente. Afortunadamente, el veno venoso, el pulmón queda en rest, en off. Y mientras tú manejas SIGMO, conforme lo vas regresando, vas manejando rotación con ventilador. Vas aumentando tu flujo, vas aumentando tu oxígeno. Aquí si se fijan, ya tiene preparada su infusión de heparina. Este es el rotaflow. Aquí están las rotaciones por minuto y el flujo. Este flujo está muy bajo. ¿Por qué está bajo? Porque este paciente ya lo estábamos intentando decanular. Aquí tendría que estar más o menos como en SIGA y la flechita. Aquí tendría que estar más o menos como en 3.5, 4, entre 3 y 4, para asegurar que hay una buena perfusión. Nada más como el paciente era COVID, post-COVID, estábamos intentando decanularlo. Desgraciadamente, el paciente falleció. Y el VIS, para estar checando sedación, para estar checando activa eléctrica neurológica, ve si el paciente está convulsionando, si el paciente está haciendo algo de lo que no nos estemos dando cuenta. Este es todo el equipo. Tú estás ahí sentado enfrente del paciente, es continuamente un perfusionista, un médico certificado y sus respectivos interconsultantes. Aquí no es de que me lo aceptas, no me lo aceptas, no, ahí sí se van a meter al grupo, es porque tiene que estar 24 o 7, de hecho se activa la emergencia, les manda un mensaje a todos, entonces tienen que hacer espacio en su agenda para estar disponibles. Sangrado, aquí es un tema más delicado, vigilarlo, ha cambiado mucho en los últimos 5 a 10 años el manejo del sangrado y de la anticoagulación del paciente, también es común hasta 42%, yo diría que está a 50%, de acuerdo a nuevos estudios de la ELSO, porque es la complicación más común, porque todos tienen que estar anticoagulados por la naturaleza del circuito, en otros lados se usan otros anticoagulantes, yo nunca he visto, nunca he tratado a un paciente o cuidado a un paciente que esté con argabotran o viva la erudina, ¿por qué? por los efectos secundarios. Vida media, una hora, en pacientes sabemos que luego hace resistencia inmune a la heparina y después tienes que subir dosis, pero eso aumenta los resultados de sangrado, pero en promedio una hora, una hora y media del efecto argatotrobal es más o menos 45 minutos y 25 minutos, pero si tu paciente tiene enfermedad renal, eso se prolonga hasta 120 horas, y en pacientes con falla orgánica, obviamente se va a prolongar el tiempo de larga tonora. Ventajas de la heparina, la misma administración que los otros dos, pero es reversible, supongamos que sus pacientes requieren un estent, pero está sangrando, suspendes en una hora, ya, si no hay respuesta en una hora por niveles de heparina elevados, ni modo, este, meter este, antídoto, ¿no? ¿A qué van dirigidos? Trombina, estos dos, en este caso, XA y trombina también. Los tiempos meta se los puse aquí abajo, hay algo que nosotros llamamos el ACT, Activated Clotting Time, que es el tiempo de coagulación activado es un aparatito, son estos dos de aquí, el que aparecía de este lado, lo que hace es que le tomas una muestra al paciente y con estos dos aparatos te va a decir cómo está el paciente en tema de anticoagulación, entonces, tomas tu cubito, lo das 10 veces, quitas la tapita, lo metes y te va a sacar el ACT, tiempo meta del ACT, 180 a 220, el ECMO Redbook te dice que es 180 a 200, se acorta mucho la posibilidad hay que tomar en cuenta que hay pacientes muy obesos y hay pacientes muy delgados y hay estudios que nos dicen que cuando están muy obesos puede que estemos subestimando y cuando estén de bajo peso puede que estemos sobreestimando, entonces, este está más ligerito, es un aparato pequeño, metes en esta parte de aquí tu tira validadora, quitas, metes el del tiempo de protón viene activado, metes el del ACT y metes el de la heparina y te va a decir el nivel. Lo único que en los últimos ensayos clínicos no correlaciona bien con niveles de heparina, entonces, ya no nada más se puede usar ACT, es un buen método para no estar corriendo al laboratorio y tardarse tanto, pero el ACT ya casi no se usa para guiar anticoagulación, para guiar anticoagulación, ACT, anti-XA, niveles de heparina y APTT, APTT. ¿Qué puede pasar si suspendes a tu paciente? Digamos que tienes que colocar un stent, suspendes y para volver a iniciar anticoagulación te tienes que esperar de 12 a 24 horas con sus respectivos riesgos. ¿Cuáles son? ¿Alcanza una vez estas manchitas negras? Van a notar que la mayoría de los enfermeros perfusionistas traen una lamparita y constantemente están siguiendo la línea y checando la bomba o checando el oxigenador. ¿Por qué? Porque es muy común que se formen coágulos. Estos coágulos no los detectas y se van a la circulación. tromboembolias isquemias tapa la cánula entonces aumentan flujos lo vas a notar cuando el paciente pues ya no respondió no se despertó le hicieron una ventana para saber si era el plan de canular no responde ¿qué pasó? Isquemia. Entonces las hemólisis que son muy comunes ¿qué usamos? Usamos hemoglobina libre en plasma niveles arriba de 100 les habla de que tienen que investigar si es un nivel de arriba de 100 hemoglobina libre en plasma y aparte de la quetopenia hay que sospechar que sea la heparina lo que esté causando que sea un lisis por heparina o un gasto por heparina Infecciones ya vienen con infecciones o se asocian a la canulación en general cuando está asociado a canulación a los accesos vasculares se presenta más o menos en 5 días cuando se asocia a sondas vía gástrica vía urinaria 8 días en promedio y cuando es por heridas postcardiotomía o alguna otra cirugía más o menos en promedio 23 días entonces son los tiempos que más o menos van a aparecer las infecciones conforme el paciente va pasando los días no lo van a tener 23 días en ECMO pero si se asoció fue porque fue durante el ECMO la fue moviendo la arteria y desarrolla la infección el aumento ¿cómo lo van a detectar? porque no es algo tan fácil detectar a un paciente que está en ECMO que el flujo depende de una máquina y le da un choque escéptico vasodilatador ¿cómo lo van a saber? empiezan a aumentar la cantidad de barrio de CO2 notan que le empiezan a subir más al suite la resistencia a la insulina en un paciente que previamente estaba a 140 150 igual empieza a requerir más cantidad de insulina la vasodilatación se empieza a hipotensar y le tienen que subir al flujo esos serán los datos que les puede sugerir que el paciente está en un choque desidratador se hizo una serie de checklist serie de pasos para evitar que esto suceda estos 7 pasos es básico en un paciente con ECMO en muchas instituciones públicas nos pasamos los pasos por el arco de triunfo por la cantidad de pacientes aquí es uno solo no se los pueden brincar junto con el lavado de manos junto con el uso de cubrebocas junto con que cada que entre un especialista no importa quien sea se tiene que poner su batita y sus medias de contacto así es como pueden tratar y una vez que el paciente presenta de choque hilatador recordar que hay ciertos medicamentos como por ejemplo carbapenémico que por la naturaleza del ECMO necesita más dosis aunque el paciente esté en el renal por eso casi todos terminan en hemodialesis isquemia asociada a canulación hay una paciente ahorita es una doctora que tuvo un accidente está conectada ya desarrolló isquemia lo más probable es que va a terminar en la potación aquí les dice que de todos los que se canulan en miembros pélvicos más o menos el 9 al 10% termina en asiotomías y el 3 al 5% en la amputación pues hubo la mala suerte de que con esta doctora estaba conectada a vía femoral leaca derecha empieza a aumentar la isquemia se convierte el ECMOBA a venoso arterial se tuvieron que colocar otras dos cánulas pero de todos modos el compromiso de la circulación y esto como lo pueden evitar recordar el eco nuevamente medir bien el vaso previo a la canulación para escoger una buena cánula 17-18 frames si es un vaso pequeño también depende del paciente y asegurarse que durante la terapia no haya interrupción del flujo porque también estar aumentando desnudiendo flujos puede promover que se isquemice el paciente y cuando ya no hay retorno a pesar de que decanulan o colocan otra otra canula es amputación una muy temida y con con pronósticos desfavorables para la función neurológicos sangrados isquemia sobre todo sangrados una vez que el paciente sangra se acabó ya no pueden continuar depende también del sangrado hay neurologos que han platicado con nosotros que dicen bueno pero es una hemorragia pequeña lo podemos controlar bajas el ACT a mínimos de 180 híjole muy complicado muy complicado sobre todo si el paciente va empezando y empezando sangre le quedan 3-4 días de ECMO no va a mejorar isquemias que si bien me preguntaría el doctor se isquemiza que se hace o se detiene si sigue avanzando y no lo pueden cuidar no pueden preservar esa región de no isquemia que nada más está en flujos comprometidos ni modo se desconecta ¿de dónde vienen las isquemias? formación de trombos que no aparecen o que no vigilan que seman a la circulación aéreas también embolizaciones aéreas complejaciones propias del paciente el niris que es muy importante estar vigilando los flujos y una de las complejaciones de las que le platicaba el síndrome norte sur o el arlequín recordar que hay una cánula ustedes pensarían bueno pues estoy asistiendo me voy a irme quedando mi paciente debería disminuir el trabajo ventricular izquierdo todo lo contrario colocas una cánula en una de las arterias principales la poscarga va a aumentar entonces si tu paciente entró por una falla biventricular después de un bypass y lo colocas una cánula que está aumentando la poscarga y tu otra cánula está femoral venosa a la hora de que el ventrículo empieza a recuperar que es un indicativo de hecho el síndrome norte es un indicativo que el paciente está mejorando y hay que retirar cuando empieza a mejorar la función cardíaca te va a ofrecer más resistencia va a aumentar la poscarga si la poscarga está comprometida por un cuerpo extraño ocupando el vaso a la hora de que sale la sangre con toda la fuerza del ventrículo izquierdo va a empezar a hacer isquemia en niveles superiores y cerebrales ¿cómo se monitoriza eso? calulas a tu paciente en una arteria radial que está checando hay niveles de oxígeno gasometría o monitorización en el momento en el que empieza a bajar y tu paciente notas que le bajas un poquito el flujo que el paciente ya no necesita tanto inotrópico si es que está con algún apoyo entonces en ese momento es un momento de bajar las revoluciones porque se van a empezar a pelear el flujo de la bomba del ecmo del cardigal contra el flujo ventricular es decir la cantidad de sangre que le está impulsando el ventrículo izquierdo no lo notan el paciente de pronto cuando se les brinca y no tienen una vía arterial derecha sobre todo el paciente no despierta después ¿qué pasó doctor? ¿y va todo bien? pues sí nos checaron que ya estaba recuperando ventricularmente y se isquiam hizo ok complicaciones que no vienen no aparecen en el libro que no nos preparan para para este tipo de complicaciones este paciente era un ecmo veno arterial se fijan que en el ventilador los parámetros ventilatorios a este paciente luego se le tuvo que colocar veno venoso junto con veno arterial se fijan 280 un volumen tiral muy bajito luego los pips variaban mucho pero a la baja entonces a su paciente con ecmo no quiere decir que les va a hacer toda la chamba tienen por fuerza que tener a su paciente con ciertos parámetros de ultraprotección se llaman frecuencias cardíacas de 10 volumen tirales también entre 6 y 8 sobre todo la naturaleza la patología pero que les aguanta bastante bien el manejo ventilatorio a la par del ecmo esto nos pasó con un paciente del carmen la bomba del rotaflow de pronto dejó de funcionar y en la máquina si se fijan aquí atrás donde debería estar la cantidad de litros por minuto y las revoluciones en cero entonces se paraba y la presión de estar 127.80 hasta 60.30 una de esas hasta masaje tuvimos que dar entonces el rotaflow la ventaja es que tiene su bomba a un lado para que cuando se detiene el motor de la máquina tú le puedas armar pero imagínense que chinga estar ahí agachado usando el rotaflow en lo que llega el biomédico de ecmo a cambiarle la máquina y cambiar la máquina implica desconectar pinzar vigilar bajar heparinas donde es mal llevas por lo menos 8 horas entre que empiezas y entre que llegan entonces están los profusionistas y hasta los médicos dándole obviamente lo metes a esa rotaflow manual y el aumento de riesgo de sangrado y termólisis igual se fijan aquí 3.5 3.6 se ve si fijan que varía mucho 3.5 3.6 cuando está con la bomba el flujo es continuo varía .05 a lo mucho .1 pero acá como le estamos dando a nosotros depende del brazo no depende de la máquina igual los parámetros bien el paciente se mantiene estable que es como de emergencia un crank de emergencia pero al final de cuentas aumenta riesgos de complicaciones si escuchan el esa es la la enfermera dándole y ahí está el perfusionista mandándole al grupo de no no hay coágulos esto parece ser que bien ahí está el cebado ya no funcionó les indica flechitas y rpms nulos y flujos nulos en ese momento una emergencia acá estas dos máquinas que ven aquí les habla de los positivos y los negativos tienen que estar siempre en positivo un flujo negativo les habla de que está haciendo succión la cánula porque la cánula es insuficiente hay cánulas que tienen doble entrada lo colocas yugular y tienes su entrada a la cava y luego perdón regresa a la cava y tiene su succión a partir de la cava inferior pero en esas cánulas por el tamaño y por ser un único lumen a veces los flujos batallan entonces esa turbulencia en el flujo obviamente te puede te puede condicionar a más hemólisis esto es en general de complicaciones considerando las comorbilidades del paciente cada vez más gorditos en esos casos no puedes canular normal ya se los platicarán en la plática de canulación para esos pacientes tienes que a veces abrir para canular o centrales con su consiguiente complicación de que si canulas vía central ventricular o aórtico pues obviamente predispones a más complicaciones de sangrar generalidades nada más repito pensarían que colocar un paciente en ECMO les soluciona la vida no es así de hecho les les este requiere que haya más gente involucrada entonces el manejo multidisciplinario es ahí no te puedes pasar de bravo de que yo no es mío no pues le entras amigo todos tienen que participar es uno de los manejos más multidisciplinarios más cooperativos que he visto en toda la medicina ahí le participan todos todos tienen que informarse en temas de nefro con ECMO cardio con ECMO canulación tienen que estar disponibles porque las complicaciones no te dejan que pasen 24 horas son de minutos horas el este la terapia no está exiente de complicaciones y no es un apoyo hemodinámico respiratorio pero no suple la función cardíaca de hecho es muy común también que haya ECMO junto con dispositivos ventriculares no es una sustitución del corazón es únicamente oxigenación evitar complicaciones a largo plazo si está bien manejado para evitar fallas orgánicas o secuelas entonces no le entreguen toda su fe al ECMO tiene que ser es momentáneo en ECMO veno arteriales son periodos cortos de tiempo un paciente con veno arterial que tiene 14 días algo está pasando y va para abajo veno venoso si te puedes llevar 7 días 8 días y todavía alarma veno arterial son soportes pequeños se habla de que hasta 180 horas se ha mantenido un paciente en veno arterial pero con sus respectivas secuelas los protocolos de manejo son más estrictos como en toda la medicina tienen que ser muy estrictos pero aquí te brinca realmente un paso si hay una complicación directamente relacionada con ese paso no es como que me dio la regla o subiéndola al flujo no una vez que se cumple el tiempo para metas de manejo ya no hay retorno y el costo beneficio cuentas de 8 millones de pesos depende del tiempo desde 2 millones de pesos necesitas hacerte un grupo meterte un grupo que sea bravo para cobrar a seguros me refiero la gente que se ha metido y le ha aportado de su propio bolsillo se ven en aprietos económicos pero el beneficio si sobrevive ante una mortalidad del 80% que te lo saquen caminando y ahora que está en moda canular y mover al paciente no en veno arterial en veno venoso por ejemplo ya es posible mantener al paciente conectado y manejándose una chulada ver un paciente con su rotaflow con su carrito su perfusionista su solución es caminando por el hospital en terapia entonces es una maravilla pero es complicada dudas hasta ahorita cuando detectan esos tromos en el circuito el tratamiento es sistémico pues no hay manera de extraerlos si se puede extraer de hecho puedes como una emergencia que te ponen en los casos del esto es muy esa te meten a una máquina te meten en un cuarto te ponen en una máquina al maniquí tirado y te chorrean por todo el cuarto sangre con sangre de solución pintada jamaica no sé qué sea entonces llegas y madre no que pasó abierta la vía o de canular es como todo manejo compresión es ese momento en lo que llega el médico para volver a cerrar el vaso porque casi siempre es cierre quirúrgico pero lo mismo lo puedes desconectar metes al amplia o al hemodélisis a su propio circuito que se está recirculando la máquina sola como cuando se van a la máquina y acá pinzas y los coágulos a veces son coágulos del tamaño de la línea entonces pinzas con tu técnica y sacar el coágulo si está en el oxigenador los cambios de oxigenador nada más que el oxigenador te cuesta más de 200 mil pesos entonces si no vigilas por eso el ACT por eso el APTT por eso niveles de heparina constantes para que si te tienes que ir por arriba de los 220 te vas a 220 siempre y cuando el paciente no tenga complicaciones te puedes ir hasta 240 depende del peso del paciente la comorbilidad del paciente niveles de potásico y heparina también vigilar que no te estén haciendo resistencias pero sí o sea se pueden solucionar dependiendo del sitio de los trombos si eres el oxigenador se echa a perder el oxigenador a menos de que sea un pequeño coágulo que puedas purgar pero es difícil entonces cuando se encuentra si es en una línea adelante es un retiro directo a la línea con tus pinzas está padre si se animan hay cursos todos los años tres veces uno en Monterrey otro en Costa Rica se pueden ir a Estados Unidos también pero para que tengan su certificación y entre más gente más perfusionistas haya más gente consciente de complicaciones en pacientes en hospitales que lo pueden costear para proponerlo que tu paciente esté joven que tu paciente esté nunca ha visto que se canule durante el RCP es complicadísimo es un desorden en el RCP ya saben que todos se meten con todos ahora imagínense que está un cuate con su fluoroscopio de un chance pues no entonces lo que canulas y estás moviendo te puedes ir a la arteria si es venomodonoso te vas a la arteria o le haces un hematoma enorme entonces es complicado los pacientes de terapia esos son los que pueden o tienen habilidades aquí en coronarios también estar conscientes de un paciente que es candidato a ECMO y proponerlo lo único que va a hacer que esto baje el costo de lo contrario pues meterse a un grupo que tenga la lana ¿hay algún requisito previo para llevar el curso? nada inscribirte te voy a decir un secreto que no debería de no estoy yo para comentarlo ni esto es para saberlo pero depende mucho del grupo porque no puedes certificar a 20 mil médicos que van a tener nada más su certificación para que la tengan yo estoy certificado te tienes que certificar porque la vas a usar entonces se notifica al grupo que está certificado al hospital que está certificado y en ese hospital casi siempre hay alguien que capta todos los ECMO en el country por ejemplo ese grupo solicita directamente la ESO el curso y manda a sus médicos no es tan fácil no es como que te inscribas te van a decir cupo lleno hasta el siguiente año llega el siguiente año cupo lleno el siguiente año cupo lleno el siguiente año porque saben que no va a avanzar entonces depende del grupo con el que estés si se va a usar sigue adelante y una vez que te registras se abre y van a ver que se abre un mundo de posibilidades en cuanto a las certificaciones e información ahorita un rato más te paso Edgar una guía como breve de los conceptos básicos que les hablan del manejo y vigilancia de ECMO es un librito a lo mucho de 20 páginas pero está todo resumido lo interesante de esa guía es que hasta abajo vienen las bibliografías de donde checar cada manejo y con ese lo leen es con el que yo empecé antes a certificarme me empecé a meter a vigilar pacientes de ECMO me pasaron ese librito y de ahí al Redbook el Redbook es ya muchas generalidades la sexta edición no la han revisado a conciencia pero si se cambiaron algunos datos o manejos entonces te lo paso y la poca bibliografía que tenga guardada para que la tengan a la mano gracias perdón por la llegada tarde me excedí unos 20 minutos pero bueno ya tienen ahí su ¿desde cuándo empecé? no ¿de cuántas personas se integran al equipo? pues mira de los que estamos de guardia para cuidar al paciente somos dos cuatro cinco empezamos cinco y ahorita son siete este cardiólogos intensivistas cardioanestesios ese es el grupo que cuida al paciente se activa la el protocolo ECMO y se reparten guardias yo lo cuido en la mañana tú en la tarde yo en la noche y vas ahí te sientas con tus tus tablas o lo que sea que hagas para estar vigilando al paciente y cuando se decanulas le llama todo el equipo durante la terapia ECMO tú estás con el paciente detectas bajos flujos hay como un este un sangrado no de la cánula al cardio y el cardio está este disponible para llegar volver a canular o volver a sudular o lo que sea que sea su manera oye lesión renal el nefro y así son de los mismos que manejan al paciente para canular el mismo grupo el gastro que hace las endoscopías el radio que hace los procedimientos entonces del puro grupo siete más o menos perfusionistas hay doce quince porque seguido cambian de guardia pero casi siempre cuando está un paciente ya ha pasado que está uno en Valle Real hay otro en Santa María entonces se dividen los grupos y están cambiando el perfusionista es básico porque es el que está constantemente tomando las muestras tú pides tu gaso y la toma de la guía de la bomba del paciente y estás comparando hablas con los médicos es algo si bien el paciente está tranquilo te puedes apuntar una guardia con tus dos tres gasometrías por turno checar que todo esté bien se canula y te va muy bien económicamente y no tan cansado pero hay guardias que aunque estás constantemente oye que ya se me chocó otra vez oye que ya le agregue este vaso ignore este vamos a requerir hasta inotrópicos casi nunca hay en las instituciones pero es es movido pues y ahí si llegas muerto pero es más o menos ese es el número de gente que participa ¿y cuánto cuesta capacitarse? el curso la última vez que estuve yo eran 60 mil pesos más tienes que viajar a Monterrey para el práctico porque es seis meses de teórico y luego el práctico que son cinco días este pagas tu vuelo tu estancia y la certificación máximo 70 mil pesos aproximado digo 70 mil pesos que sacas en tres guardias de ECMO dos guardias de ECMO los costos de pago pueden ser de los 800 por hora hasta los 1500 por hora depende de cuánto pague el grupo pero vaya o sea pesa se siente el peso del cuidado del paciente entonces puede ser una buena línea Arturo de la Garza el que está en Monterrey vuela pacientes Ciudad de México Querétaro Guadalajara Monterrey y le va muy bien pero es una chinga mover un paciente cuando ya me ha tocado mover pacientes en ambulancia con ECMO no es el paciente nada más vas tú el paciente y tu bomba y la bomba es una o sea viene la fuente de calor viene el rotaflow viene todo el cebado todas las líneas que tienes que pegar al paciente es un protocolo también mover o si es si está padre pues si está entretenido gracias ¿algo más? nada más muy bien gracias me saludan a la doctora Roxtl no me digan que llegue tarde porque gracias